Son ellos 48 profesionales de la salud cubana que atendieron a miles de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Lo mismo en la ciudad italiana de Turín, que en las cercanas islas de San Vicente y las Granadinas. Vuelven todos con decenas de vidas salvadas y también con muchas historias de agradecimiento por contar. Y se hizo un equipo italo-cubano bastante fuerte. A tal modo que al final, cuando nos retirábamos, al comienzo nos llamaban compañeros. Ya después nos decían amigos. Y una de las cosas que más nos impactó todo es que cuando, ese último día que estuvimos en el hospital, que nos hicieron el último PCR, a retirarnos, habían ojos rojos y lágrimas en los ojos de los italianos. Eso sí nos lloró porque le llegamos, fue algo que nos comprometió mucho. Nuestra brigada atendó 177 pacientes y tuvo resultados, yo creo que de excelencia, solamente una letalidad de 0.56, con más de 5.200 atenciones hospitalarias desde el punto de vista médico y más de 81.000 procederes y acciones de enfermería. Médicos cubanos, enfermeros cubanos, tuvieron una gran aceptación y así lo manifestaban los pacientes, los familiares y el pueblo en general para con nosotros. ¿Por qué? En mi experiencia personal, cuando recibimos un paciente en la sala de aislamiento, en el centro de aislamiento, en el centro de aislamiento, la enfermera que nos estaba entregando al paciente, en inglés le dice al paciente, doctor Cuban, cuando el paciente, la enfermera le dice esta frase, el paciente rompe la barrera del idioma y en español dice médicos cubanos, calidad, y se hacía así en el pecho. También nuestros profesionales de la salud traen de la lejana Europa un libro, escrito por cubanos e italianos en medio de la pandemia, donde están sus experiencias científicas en la atención a los pacientes graves y que será de mucha utilidad en nuestro país para el tratamiento a los enfermos. Quería comentarle sobre el uso que hicimos de la procalcitonina, que es un marcador biológico de la sepsis, sobre todo sepsis bacteriana, que lo aplicamos a cada paciente que sospechamos una infección y era muy importante porque ante signos evidentes de una infección, ante signos evidentes que había que usar un antibiótico, aplicábamos la procalcitonina y si daba normal no era necesario usar el antibiótico y eso nos hizo ahorrar mucho antibiótico, ahorrar mucho medicamento y hacer cambios también y reajustes en tratamiento a algunos pacientes. Entre los cubanos que llegan de Italia está la ensayista Enrique Ubieta, quien tuvo el privilegio de escribir para el futuro todo lo que la J.R.R.I.F. hizo por la vida en la ciudad de Turín. Turín es una gran ciudad y conquistar una gran ciudad, un grupo pequeño de médicos y enfermeros era algo difícil. Los médicos y los enfermeros de más experiencia no conocían a Cuba. Cuando digo no conocían a Cuba era un estereotipo total, es decir, el ron, el tabaco, el baile y quizás, bueno, si habían escuchado por supuesto el nombre de Fidel Castro, de Néstor Che Guevara, es imposible que no lo hayan escuchado antes, pero no tenían un conocimiento del país. Y ese conocimiento lo adquirieron en el contacto con esta brigada. Al principio, hay que decirlo también, no fue sencillo, no fue que admitieran el conocimiento de los médicos por el hecho de estar allí. Es decir, tuvieron que imponerse estas personas. Imponerse quiero decir en el sentido de demostrar conocimiento. Es decir, ellos los pusieron a prueba y cuando los pusieron a prueba, realmente ellos demostraron que tenían un gran conocimiento y una gran capacidad. El presidente cubano les expresó a todos los profesionales de la salud su reconocimiento por la visión cumplida en nombre del pueblo, pues tanto en Italia como en San Vicente y las Granadinas, dijo, mucho aportaron a la historia de la solidaridad. Estas dos brigadas con las que nos encontramos hoy tienen su significación particular, tienen su singularidad. La brigada de Turín es todo, digamos, un suceso de expectativa solidaria porque ustedes fueron a uno de los escenarios más complejos en la propia Italia. Hicieron una labor tan tremenda que eso se ha expresado en todo el reconocimiento que han tenido del pueblo de Turín, del pueblo italiano y en particular de las autoridades de ese lugar. Y esta es una brigada que ha estado acompañada por Urieta y que se ha convertido en el cronista de la colaboración cubana en tiempos de pandemia. Y la brigada que nos llega de San Vicente y Granadina, aunque San Vicente y Granadina no estaba tan complicado con la COVID, fue una petición inicial durante la última visita que hizo el primer ministro, Raúl González, que es un hermano de Cuba. Él se mostró muy interesado y nos pidió de inmediato una colaboración para San Vicente y las Granadinas. Por lo tanto, yo creo que son dos brigadas que dan mucho aporte a todas esas historias de vida, a todas esas historias de solidaridad que hemos estado viviendo en tiempos tan complejos. Como ya es habitual en estos intercambios, los colaboradores recibieron el nombre del presidente, una bata médica con la marca país y una tarjeta y también el deseo de un feliz reencuentro con el pueblo y las familias que los esperan. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.